Los vecinos del casco antiguo de Alicante confían en que la nueva ordenanza del ruido que ha anunciado el equipo de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos no se quede en papel mojado y atienda por fin a sus más de 500 denuncias interpuestas y a los más de 30 años que llevan luchando para actualizarla. Estamos en el mismo punto que en el 2019 y simplemente no volvimos a saber de eso. El primer punto sería probarlo. Una vez sería que esas medidas teóricas se plasmen en la realidad. Porque incluso la del año 91 hay determinadas medidas que si desde la administración no se hace un empujón para que se cumplan, pues va a quedar en papel mojado. Entonces serían los dos baremos. El primero que se apruebe, que sería motivo de alegría. Y el segundo que se pongan las medidas eficientes para lograr lo que la teoría a priori es muy interesante para todos. Los vecinos del casco antiguo reclaman que con esta norma municipal se atienda por fin a su principal demanda, el derecho a descansar por las noches, que hasta ahora está vulnerado por los escándalos que genera la actividad de ocio nocturno relacionada con los pubs de la zona y el vandalismo desatado por algunos grupos que destrozan algunos de los elementos y zonas comunes del barrio de Alicante. Pelea constante, nunca va a haber una solución. No poner más policías, no insonrizar porque la gente sale, chilla, habla. Entonces la fórmula más idónea es hay que buscar una solución para que ese ocio, esa oferta, pues se siga dando para quien la quiera, pero fuera de espacios que respeten el descanso. El presidente del colectivo vecinal del barrio alerta de que atenta contra el sentido común que un casco urbano esté abierto hasta las cuatro de la madrugada. Propone replantear el modelo de ciudad en Alicante, trasladando el ocio a la periferia, igual que han hecho en ciudades como Elche.